bienvenidos a mi canal vamos al punto hoy voy a compartir contigo un trabajo muy sencillo es para derrotar la mala energía para eliminar esa mala vibra que puede haber a tu alrededor para bloquear esa agresión constante por parte de las otras personas hacia ti no importa si es tu pareja un familiar un vecino un jefe que no nos deja en paz que siempre nos quieren hacer la vida imposible con sus palabras sus indirectas sus acciones etcétera este es un trabajo que es para tapar el ombligo tú solo tienes que realizarlo como lo ves en el vídeo y activarlo con el poder de tu fe antes de empezar dale click al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que pueda recibir nueva información que te será de mucha ayuda muy bien vamos al punto los materiales que utilizaremos son los siguientes un poco de aceite de bebé también puedes utilizar aceite de cocina aceite de coco etcétera un pedazo de algodón una cuchara de cualquier tipo y un pedazo de esparadrapo que se usa para sujetar vendajes en heridas etcétera y la venden en cualquier farmacia o supermercado también puedes utilizar cualquier cinta adhesiva que no te irrite la piel tomas la cuchara y le aplicas algunas gotas de aceite para bebé así está bien colocas tus dos manos sobre el aceite y lo activas diciendo madre tierra bendice este aceite y activa lo hazlo productivo para mí tomas el algodón entre tus manos y lo aprietas fuertemente todo lo que puedas para que se impregne de tu energía a continuación vas a cortar un pedazo para que quepa adentro de tu ombligo luego lo vas a impregnar con el aceite de esta forma impregna lo completamente de inmediato lo vas a meter adentro de tu ombligo como ejemplo vamos a hacer de caso que mi mano es el ombligo y lo vas a meter completamente tomas el esparadrapo y lo tapas de esta forma si no tienes de esta cinta puedes utilizar cualquier otra pero que no te irrite la piel ten mucho cuidado con eso este algodón en tu ombligo lo vas a usar durante el día y por la noche lo quitas y lo tiras a la basura vas a repetir el procedimiento todo el tiempo que creas conveniente con esto ya vas a estar protegida ya no vas a absorber malas energías se van a resbalar van a ser rechazadas las personas que tienes a tu alrededor ya no te van a afectar y en consecuencia te sobrepondrás irás tomando más fuerza y vas a transmitir mucha seguridad en ti misma y como habrás observado nadie se mete con una persona segura esto sirve para protegerte de todas las energías negativas es un consejo que te ayudará si hay intrigas en el trabajo discusiones en casa que te agotan te consumen la energía te quitan la paz te hacen sentir menos te mantienes triste o estás en un ambiente tan pesado en donde empiezas a bostezar constantemente es porque ese ambiente está muy cargado de malas energías tu cuerpo lo está sintiendo y te sientes cada vez más débil menos fuerte si pasas por alguna de estas situaciones entonces vas a cerrar tu ombligo lo vas a tapar de una forma muy fácil como te lo acabo de enseñar y lo harás todo el tiempo que sea necesario hasta que te sientas fuerte hasta que te haya sobrepuesto hasta que dejes de sentir ese sueño esa bostezadera esa debilidad hasta que dejes de sentir esa agresión por parte de los demás esto te hará rechazar esas malas energías y en consecuencia te vas a hacer más fuerte por el ombligo nos conectamos a nuestra madre por el ombligo pasaron todos los nutrientes que ayudaron a formar todas las partes de nuestro cuerpo el ombligo se conecta a todo tu ser cuando estaba conectado a la placenta succionaba los nutrientes y cuando fue cortado el cordón umbilical comenzó a succionar la energía que nos rodea cerca de ese lugar se encuentra el chakra plexo solar que es el responsable de captar las energías del ambiente que nos rodea ya sean buenas o malas y la distribuye por todo el cuerpo también es muy importante que tapes el ombligo cuando vayas a lugares de energía negativa donde hay tristezas donde imperan las enfermedades la desesperación etcétera como hospitales cementerios alguna comisaría policial una cárcel un velatorio etcétera ahora que ya sabes este secreto protégete y protege a los tuyos muy bien amigos esto ha sido todo por hoy no te olvides de compartir en tus redes sociales y si te gustó el vídeo dale manita arriba hasta pronto